Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Anteriormente, vimos que José Bates, Jaime Huay y Elena de Huay fueron los fundadores de la Iglesia Adventista del séptimo día. Bates falleció en 1872 y Jaime en 1881, pero Elena continuó guiando a la Iglesia Adventista hasta 1915, aunque nunca ostentó un cargo administrativo oficial en la Iglesia. Poseía una inmensa autoridad carismática. Sus escritos y sus consejos tenían un significado especial para las personas en particular y para el Adventismo en general. El 16 de julio de 1915, la viejecita de cabellos blancos que siempre hablaba tan cariñosamente de Jesús, en palabras de sus vecinos no Adventistas, falleció a la edad de 87 años. Las últimas palabras que su familia y sus amigos le oyeron decir fueron, yo sé en quién he creído. Su fallecimiento, indicó su hijo, fue como una vela que se apaga, así de tranquilo. Quizás haya muerto tranquilamente, pero su larga vida fue de actividad y logros constantes. Sorprendentemente activa en su vejez, asistió a su último congreso de la Asociación General en Washington, D.C. En 1909, después de las reuniones, visitó su antigua ciudad natal de Portland, Maine, donde había comenzado su ministerio profético unos 65 años antes. Fue su último viaje al este de los Estados Unidos, aunque era de edad avanzada, aún así habló 72 veces, en 27 lugares durante el viaje de 5 meses. Al volver a su casa, al sur de California, dedicó sus últimos años a componer libros como Los Hechos de los Apóstoles, 1911, Obreros Evangélicos, 1915, Notas Biográficas de Elena G. de Huay, 1915, La Versión Final del Conflicto de los Siglos, 1911, Profetas y Reyes, publicado en 1917, después de su muerte. El 13 de febrero de 1915, de mañana, Elena de Huay tropezó y se cayó en su casa de Elf's Heaven. Un examen de rayos X reveló que se había quebrado la cadera izquierda, pasó sus últimos 5 meses en casa y en una silla de ruedas. El 24 de julio fue enterrada junto a su esposo en el cementerio Oak Hill de Battle Creek, Michigan. Juntos esperan la resurrección en la segunda venida, una enseñanza por la que ambos habían dado la vida. Espero encontrarme con ellos en aquel día en que todos recibamos a Jesús en el aire. Fuertes abrazos y que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!